Ya habían pasado 17 años y dos meses del sangriento golpe que lo mandó al exilio. Regresaba un mito. No podría ser un gesto patriótico el abandonar una causa en la cual yo he abandonado mi vida y pienso quemar la vida si es necesario en esa causa. Yo no desecho la posibilidad de que un día pueda regresar el general Perón para servir al propósito de la pacificación del país. Mire, si usted de verdad a mí no me grita, ¿eh? No, señor, grito. No se va a hacer a vos. ¿Qué es lo que quiere? Queremos un parcialidad político. Se lo ha transmitido el ministro del Interior. El jefe de la Junta Militar de Turno, general Alejandro Lanuce, había anunciado que permitiría el regreso de Perón al país como parte del gran acuerdo nacional para el retorno a la democracia. Pero también lanzó la frase desafiante. Simplemente será porque no le dio el cuero. ¡Pero! 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 Millones de personas lo guardaban con esperanza, como a un mesías. Perón la tenía clara. El gran acuerdo nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo. Producar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño. Porque el verdadero objetivo, lo que hay que salvar es a la República Argentina, no a sus Fuerzas Armadas. La dictadura militar desplegó 35.000 soldados, tanques y ametralladoras para evitar el encuentro de Perón con el pueblo. El avión aterrizó. La dictadura de Perón La dictadura de Perón Gracias.